Mi miedo perdió el vestido Desanudando mis coplas, desanudando en mis coplas Tu nombre antes prohibido, solo tu nombre Pude encontrar el Caribe Y en el sabor de tu boca, es el sabor de tu boca El sueño de este que hoy pide Dime tu beso, aunque yo pierda la razón Aunque se embriague el corazón Aunque no pueda irme ileso Aunque no pueda irme ileso, aunque no pueda irme Tus ojos juegan conmigo Mujer que me haces cenizas, tú que me has hecho ceniza Ya no le temo a tu fuego, dame tu beso Aunque yo pierda la razón, aunque se embriague el corazón Aunque no pueda irme ileso, aunque no pueda irme Mujer de fuego Mujer de fuego, dame tu beso Mujer de fuego, dame tu beso Aunque yo pierda la razón, aunque se embriague el corazón Aunque no pueda irme ileso, aunque no pueda irme Aunque no pueda irme ileso, aunque no pueda irme Aunque no pueda irme ileso, aunque no pueda irme ¡Gracias!